Hoy en la Historia Patria 8 de julio de 1856 La Guerra Patria en contra del filibusterismo dirigido por William Walker en Nicaragua definió con claridad la posición profilibustera del grupo de la élite cafetalera liderado por los hermanos de Montealegre. Estando el país en situación de emergencia por la alerta militar, la epidemia del cólera y un complot en ciernes para derrocar al gobierno, el presidente Mora decidió intentar neutralizar a sus enemigos, incluyéndolos dentro de su gabinete. El 2 de julio se anunció los nombramientos de Vicente Aguilar como ministro de Hacienda y Mariano Montealegre como ministro de Gobernación. En un día como hoy, 8 de julio de 1856, ambos personajes declinaron los nombramientos, dejando en evidencia que la emergencia era su aliada y no estaban dispuestos a apoyar al presidente.